Artificio es una canción que yo hice justo antes de Restos de Sol, o sea, es la penúltima canción que hice, tampoco están desaprendiendo, y la hice en Alcalá, que es nuestro pueblo, Alcalá de Guadaira. Pues allí había... De hecho, hoy lo más lejos que hemos estado de Alcalá es hoy, en Comería Sevilla. Nosotros nunca hemos ido más lejos. Mañana vamos a Carmona, mañana tocamos en Carmona. Eso habrá que verlo, yo estoy... Está acojonado. Vamos a Carmona. Y al final de este mes vamos a ir a Zaragoza, Pamplona y Lobaroño. Entonces, bueno, eso es el otro mundo. Entonces, bueno, vamos a ir los dos, en el tren y todo. Y nos vamos a quedar en un hotel, los dos juntos. Bueno, con otro más, vamos a ser tres, una habitación triple. Pero bueno, somos de fiar. Vamos a hacer Artificio, lo que os decía, es una canción que me inspiró a mí un grupo de ciudadanos de esto, como ahora hay tantos, ¿no? Y más debería haber, que se organizan para intentar cambiar las cosas, ¿no? Ellos... Es un grupo en Alcalá que su eslogan es un poco por una nueva cultura política. Y, bueno, intentan... Ismael la está recordando, porque lo he cogido aquí en una encerrona, que intentan, no sé, llegar un poco al poder, en este caso del Ayuntamiento de Alcalá, porque es la única forma, parece, de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, son movimientos ciudadanos, que ya sabemos que hay muchos ahora, independientes, aparte de Podemos, que eso es una cosa aparte, pero bueno, están los ganemos y las cosas estas, ¿no? Entonces, la gente que se mueve, que es lo que hace falta. Y Artificio habla un poco de eso, de esa gente, y de ese artificio que nos venden los que pretenden que la gente no se mueva, que ya sabemos quiénes son también. Entonces, de eso habla Artificio. Desenfocando el artificio, no queda piel para sangrar, el agua al cuello, comer es vicio, y respirar una vacanal. Se ahogó la fe sin beneficio, ni juicio, llegó la sed, agua salada, y no hubo voz que la salvara, la hipotecaron sin saber, les queda poco que perder. Desenfocando el artificio, todo sabe, menos mal, se abre la vela, sacan de quicio al pensamiento unilateral. El miedo ya se va mudando, de bando, se agota el saldo de cordura, la calle estalla de locura, no queda tiempo que perder, no queda miedo que perder. Desenfocando el artificio, aunque da aliento por gastar, nos obligaron a cambiar de oficio, correr tras ellos no está mal. El dedo ya se va cansando de señalar, ya vence el plazo de la duda, hasta la deuda se desnuda, ya nos cansamos de acatar, es el momento de atacar. Es el momento de atacar. Gracias. Para no tenerlo preparado, no lo ha hecho mal, ¿no?